Acá empezamos tempranito, tempranito. Mirá, mi marido se levantó al alba y se fue. Y ahí vienen todas las cabras. Increíble. ¡Feliz lunes para todos! ¡Feliz lunes! Un lunes, obviamente, de terraza ya. Ya en la mañana te levantas con la actitud, el tema de la actitud. Hey, guys. ¿Dónde vas? Nueva Jersey. ¡A Nueva Jersey! ¡Babe, tita! ¡Vamos, tienes que correr! ¡Hola, hermano! ¡Oh, Onyx! ¡Alex! ¿Está Alex vindo? ¡Babe, tita! ¡Alex! ¡Babe, tita! ¡Babe, tita! Alex, boy! Where did you guys go with, Daddy, boy? ¡Babe, tita! Come on. ¡Alex! I heard that you're a bully. ¡Babe, tita! We don't like bullies. ¡Com on, Alex! Come inside the front lot, Daddy. ¡Go away! Come on, Alex, boy. ¡Alex! Come on, Alex. ¡Como! Come on, Boo-Boo. ¡Como, Alex! ¡No, no! ¡Como, Alex, boy! ¡Alex! I'm going to take a little pee-pee. ¡No! Come on, Alex, boy. Here. Come on, Alex. Good boy. Come on. Good boy. Good boy. Good boy. Come on, Alex. ¡Como! Come on. Venilope, come on. Come on. Come on, Venilope. Come on. Venilope, come. Come on. Go. Venilope. Come on. Let's go. Come on, Venilope. Oh. Venilope, come. Vamos. Come on. No, no Good girl Who's this? My goat, black eye She's doing what? That's her best